Como dice sí señor para toda la banda, toda la banda sí señor de Actopan Hidalgo Para mi compadre DJ Tetox Mix Vamos a bailar esta noche, Azteca Digital Toda la banda, la famosa Celci Cruz Como dice, vamos a bailar Para mi compadre, sonido machuco Desde Minnesota, Minneapolis Que suene, que suene, que suene Bailemos esta noche, Jaime Guzmán Sonido famoso, que baile, que goce Toda la banda, bailemos Como dice, esta noche sí señor Toda la banda, Estopan Hidalgo Que suene, que suene, que suene Para la famosa Solita 13 Toda la banda, suene Ahora, una profecía decida Una gran banda parecida Organización Amigos Locos Sonido famoso Para el famoso octavo El güero y el famoso meño Como dice, que suene, que suene, que suene Esta noche, mi compadre, Azteca Digital Vosotrapatonte Toda la banda Que boile, que boile, que suene Ahora, que suene, que suene Esta noche, mi compadre, Azteca Digital Como dice, chingate una cumbia, Barbie Ahora, viene el Pito Fin Pito Fin, mi compadre, suene, que suene Vamos a bailar bonito Échame cachito perro Cachito perro DJ Y ahora sí que se motive Toda mi banda Toda mi banda de Hidalgo Esta noche con el Pito Fin Viene Con la mano arriba, vamos a bailar Con la mano arriba, vamos a bailar Oye, tú, tú, fin Viene a reportar Toda mi bandota Vamos a gritar Hue, pa, hue, pa, hue, pa Escucha Gamaboy 53 Oye, qué sabor Uno, dos y tres Hoy otra vez Para el barrio Del Guerrero El famoso Tamalito Haciendo historia Para mi hermosa Beira Hoy en su cumpleaños Muchísimas felicidades Viene Oye, qué sabor Panda sonidera Panda de Hidalgo Vamos a bailar Una cumbia bien cabrosa Panda sonidera Panda de Hidalgo Vamos a bailar Una huepa bien cabrosa Hue, pa, hue, pa Escucha Viva la reina De México Viva la virgen de Guadalupe Viva México Todos los famosos El famoso Tamalito Escucha Que sabor Para Producciones Diego Viene El Luisito Poderoso TNT Para el DJ Tuga Para el DJ Tuga Escucha Vamos a bailar bonito Que sabor Viene Cumbia Vamos a empezar a bailar No quiero oírnos Ni mucho menos Secati Solo quiero un saludo Y en perro Para toda mi flota Con procesador Para los famosos King Juan El famoso Tamalito Siempre haciendo historia Puros niños de metal Siempre haciendo stock Viene Papa Net Viene Papa Mojo Alexis Viene El Juan Giovanni Este Carlitos Y toda la bandota Es el gabacho Cumbia Vamos a bailar Esto es el estudio La chingaderita Siempre haciendo historia La historia Continúa Todos Vamos a bailar Vamos a gozar Puro cenidero Comienza a reportar Viene 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 Viene, 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 viene. Una, dos y tres. Otra vez. Toda la flota. De los niños sin dinero. El famoso Pechi. Toda la flota. Siempre Rapzando. Siempre así el enro. Siempre así es la historia. El famoso tamalito. ¡Gumby! Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a gozar. Esta noche, producción España, sí señor, oye el barbie sonidero, todo banda, bailemos Cumbia TV. Ahora, producción es barrico, el barbie sonidero, el barbie sonidero, con la mano arriba, con la mano arriba, que baile el género, que baile, ahora, para mi niña, la famosa Cristali, sí señor, ahora, esta noche, menos sonidero TV, que baile, la cumbia de los carnavales. Ahora, para el cebollita, el cilantro, zanahoria y el chucharrón, todo banda, que baile, que gozo. Solo banda, niños sin dinero, todo el barrio nativita, el famoso patrocinador, pura artillería pesada. Ahora, como dice, esta noche, la famosa Jocelyn Palma. Esta noche, sí señor, esta noche, sí señor, ese pitufín mix, sí señor, que baile, para el changuito, que se ponga a cuidar la puerta. A cabrón, el famoso tamalito ya presente, todo banda. Ahora, tenemos, la famosa Citlales, ajá, menos sonidero TV, esta noche, la cumbia de los carnavales. Ajá, oye lo bonito, que baile el género, ahora, para el cebollita, sí señor, todos los chocos sabrosos. No, 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 no. Ajá, oye lo bonito, que baile el género, y por favorito. Y bueno, vamos hasta ahí, el demonio del señor, esta noche, en la cabina de mi compadre Jaime.